¿Hola? ¿Qué fue? Arañaron, güey. ¿Hola? Fui yo, fui yo, fui yo. Fui yo, fui yo. Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. No. Eso fue como de arriba, ¿no, güey? Eso sentí que fue como de arriba. ¿Saben qué hay arriba? Vaya. ¡Ve, ve, ve! ¡Uy, lo burgo! Mira, 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 güey. Está muy bien, está muy bien. A ver, no hay nada. Es que lo provocaron. Cagó una rata, güey. Mira, 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 mira. No hay nada, güey. Mira, 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 mira. Está moviendo, güey. Solo. Solo, 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 solo. Yo estoy yendo arriba a pasos, güey. Estoy yendo arriba a pasos. Oye, pero no hay cómo, tú cayó. Eso no está conectado a nada, güey. No hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz, no hay luz. Ay, c... Estoy cayendo, estoy cayendo. Pues no sé si haya o no haya. Ve, 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 ve. Ya sea de tubo. Ahora va para el otro lado. Aquí no puede haber nada de viento. Nada de viento. A ver, ¿vamos a acercarnos? Escuchaste. ¿No teníamos hecho cuidado? Escuchaste. ¿Sí? Uy. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿No, no, 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 no? Es por aquí. Puede haber un animal, ¿no? Puede haber animales. ¿Qué es esto, güey? Otro camarote. Ah, la madre se iba por acá. ¿Se retombó? Sí. Fui yo, fui yo, fui yo, fui yo. ¿Hola? ¿Es otro camarote? ¿Sí? Aquí no hay lliteras, es de uno solo. Pero es muy pequeño, muy pequeño. Y otro espejo, Tocayo. Pero qué desesperación, ¿no? ¡Ay, cabrón! ¿Estás bien, Tocayo? ¿Qué pasó, güey? No, m... Güey, ¿tú me cerraste? ¿Qué pasó? ¿Estás bien, güey? Sí. Ya se cerró, güey. ¿Estás bien, güey? ¡Beto! ¿Le cerraron la puerta, güey? ¿Lle iba para afuera? ¡Buey! A ver, ahí, güey. ¿Estás cerrado, güey? Espérame. ¡Ay, güey! Se siente horrible por acá. ¡Ay, güey! ¡Algo se arrastra! ¿Oíste? Algo se arrastraba, güey. Parecía que venía atrás de ti, Tony. ¿Sabes, cabrón? ¿Dónde fue eso, güey? Llegó. No se suena el suelo en el techo, pero se acerca. ¡Holo, borgo! Se cae sin... ¡Igh! De por sí yo no estoy izando. Se apagó, güey. Sí. Se apagó. No teníamos... ¡Toni! ¡Toni! ¡No, m...! ¡Está detrás de ti, güey! ¡Está detrás de ti, güey! ¡Está detrás de ti! ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay, cabrón!